Es tan bien educado, y sobre todo tan manso... ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítame esta fiera que me come! ¡Ay! ¡No, si no! ¡Si no! ¡Si no! ...quía feliz. Ah, pero aún faltan los tesoros de la familia. Mario y Antonio son mis hermanos. Y son gemelos. Yo los quiero tanto, porque son tan buenos conmigo. Pero tan buenos conmigo... ¡Mayo! ¡Doña! Mira, chavita, si no azotas con la lana para mi chuchulujo... ...le digo al viejo que saliste con el mastodonte. Traducción, que si no nos da dinero para nuestro dulce... ...le decimos a mi papá que saliste con tu novio. Y te doy de plazo hasta mañana. Son un encanto. Pero a pesar de todo, somos una familia feliz. ¡Toni! ¡Ya deja de estar hablando sola y ven a ayudarme! ¡Ay, mamá! Nos vemos al rato. ¡Ey, familia! ¡Llegó la alegría de la casa! ¡Llegó la alegría de la casa! ¡Llegó la alegría de la casa! ¿Qué tal, homo? Bueno, cariño, tengo algo muy importante que comunicarte... ...pero quiero que estén todos reunidos... ...porque esto atañe a toda la familia. ¡Toni! ¡Toño! ¡Mayo, ¿dónde están? ¡Bajen, vengan! ¡Mamá! ¿Qué es necesario? ¡Fuega! ¿Qué pasó? ¿Ya me van a hacer mi fiesta de 15 años? ¡Ay, papá! ¡Con tanto grito espantaste la lagartija! ¡Toño tiene razón! ¡Qué carujada ha hecho ahora mi querido yerno! Bueno, ahora que estamos ya todos reunidos... ...quiero decirles algo muy importante. ¡Ay, perdón, Simón, si faltabas tú! Sí, no, 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 no. Tenía seguridad de que no iba a decir ni media palabra... ...hasta que tú no estuvieras presente. ¡Si tú eres una persona! No, perdón. Eres parte muy importante de esta familia, claro. ¡Ay, cuándo se le quitará lo penoso a este Simón! ¿Sabes una cosa, hija? Yo creo que vamos a tener que conseguirle una novia... ...porque la verdad es que se está poniendo... Ay, mira, ya deja de estar hablando del perro y dynos de qué se trata, ¿no? Sí, sí. Nada, compré esta aquí ni la deportiva, mira. Aquí la tengo. ¡No! ¿Sí? ¡No! Sí, te lo juro, mira. Bueno, ya párenle, ¿no? ¡Niña! Ay, perdón. Oye, mamá, ¿y qué tiene de malo que mi papá haya comprado una quiniela deportiva? Ay, es que tu papá está tan salado que no es capaz ni de sacarse siquiera una espinilla. ¡Un momento! A ver, mi querido inodoro. Homobono, señora. Bueno, ¿cómo se llame? ¿Se puede saber en cuánto le salió esa quinielita? Pues, en realidad, una tontería. Una bicoca. Y 17.280 pesos. ¡Ay! Mi, mi vida. Ya le volvieron a ver la cara a papá. 17.280 pesos. ¿Te parece una tontería? Ay, homobono, si esas quinielas cuestan solamente 20 pesos. Bueno, déjenme explicarles. Todo fue un compromiso. Resulta que Martínez, un compañero de la oficina, propuso que compráramos todos una quiniela. Una quiniela múltiple. Y además que la jugáramos a los dados para ver quién la pagaba. Y, cuestión de suerte. Y claro, tú fuiste de esa suerte. Sí. Ay, qué deductiva estás el día de hoy, mi pichoncito sacrosanto. Ay, déjate de tonterías. Con lo cara que está la vida. Y gastarse el dinero así hoy en día. No, perdón, perdón. No fue de día, fue de noche. ¡Ja, ja, ja! ¿No te das cuenta que por un chistecito así se separaron los polivoces? Déjame terminar. Con lo cara que está la vida. ¿Te imaginas lo que hubiéramos podido comprar con ese dinero? Sí. Yo no hubiera podido mandar a hacer mi ortodoncia. Y yo no hubiera comprado unos jeans bien apretados para mi fiesta de 15 años. ¿Y qué tal un póster de Farrah Fawcett? Y yo uno de Mickey Mouse. Yo mejor me voy para no cometer un burricidio. Bueno, ya basta. Si su papá gastó ese dinero es porque él tendrá sus razones. ¡Aunque es mucho dinero lo que gastaste en esos pronósticos, homo bono! Ya, 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 ya no es para tanto, mi amor. ¡Ya sí! No es para tanto, mi amorcito. Al fin y al cabo podemos reponerlo con el dinero que tú tienes guardado. ¿Qué, no, qué, qué? ¿El dinero? Sí, señor, el dinero. ¿El dinero que yo tengo guardado? Claro, ¿el que tienes guardado? Sí, claro, el dinero que tengo guardado. ¡Homo bonito! Oye, mamá, ¿no le vas a enseñar a mi papá el horno de microondas que compraste hoy? Niños, ¿por qué no se van a jugar al Estadio Azteca? No, yo mejor me quedo de referee del pleito. Toño tiene razón. ¡Fuera, digo! Y se me van a quedar sin postre toda la semana. ¡Fuera! Sí, fuera. Ya. Ay, con lo que me gustan los plátanos con crema. Toño tiene razón. Tony, déjanos solos. No quiero que oigas esto. ¡Ay, mamá! Sí, ¿verdad? Sí, que déjanos solos. A mí me pasa todo esto, sí. De modo que... 17,280 pesos no significa nada en cuanto se trata de un horno de microondas, ¿verdad? Ay, no, sí, con la falta que nos hace el dichoso hornito. Ay, ¿y para qué queremos un horno de microondas en esta casa? Ay, amor, bueno, es que es de un color aguacate precioso. ¡Aguacate! Que hace juego con la alacena que compré la semana pasada. Aguacate, verde, aguacate. Verde, me voy a poner yo del berrín que un contoro ver. No, es muy bonito, es un color verde, ¡poncioso! Qué mala suerte. Por decir la verdad ya nos quedamos sin postre de plátano. Ay, no te hagas el loco, Toño. No, tú ayer te comiste todo el postre de plátano que había preparado mi mamá para hoy. Sí, pero mi mamá tuvo la culpa. ¿Mamá? ¿Por qué? Ella dice que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo peor de todo es que nos quedamos sin postre. Y yo cuando no como postre me pongo de muy mal humor. ¡Ey, ey! ¡Oigan, oigan! ¡Pompidios cantantes! ¡No se asusten! ¡Soy su conciencia! ¿Nuestra conciencia? Sí, y estoy aquí para ayudarlo. ¿Y nos podrías ayudar con eso del postre? ¡Claro que sí! Es más, también pudo ayudar a su papá para que se saque los pronósticos deportivos. ¡Qué papiro! Oye, pero primero lo del postre es lo más importante. ¡Claro que sí! Ah, pero primero vayan con su abuelita para que ella les enseñe algo muy especial. Es algo que podrá resolver muchos de sus problemas. Ah, y perdónenme que me vaya, pero tengo junta en el sindicato de conciencias y similares. ¡Nos vemos! ¡Ah, y no se preocupen! Yo me ocupo de que su papá se saque, aunque sea un segundo lugar, en las gemeleras. ¡Ay, Toño! ¡Qué conciencia más valida nos tocó! Se parece a Pepe Grillo. ¿En lo chiquita? ¡Ay, qué vale grillo! ¡Ah, jajajaja! ¿Qué? ¿Se puede pasar, ojaila? ¡Claro, pasen, hijitos! ¡Pasen! ¿Qué quieren? ¡Ay, Abue! No nos lo vas a creer, pero se nos acaba de aparecer nuestra conciencia. ¡Ah, sí! Esa amiga mía que les dijo, ¿eh? Nos dijo que tú nos pudieras enseñar algo muy especial Que podré ayudarnos a resolver todos nuestros problemas ¿Verdad, Mayú? Sí, Toño Enséñanos, Abue, porfa Claro que sí, mis querubines Van a ver lo que hace la abuela Ay, eso es Abajo hace mucho que no, bajo esta cosa Van a ver un bracito Uy, ¿a poco en esa maleta tan fea está la sorpresa? Sí, y no se imagina Yo creo que pura polilla Aquí está ¿Y eso qué es? Esto es algo maravilloso ¿Qué no es un trapo común y corriente, eh? Pues yo lo veo más corriente que común Este es el agujero mágico Y es la entrada al mundo de los objetos inanimados Y tal como se los dijo su conciencia Ustedes podrán platicar con ellos Y les resolverá todos sus problemas Además, con esto Ustedes podrán ver cosas que ningún otro niño puede ver Con ese agujero mágico Voy a poder entrar a ver películas para adultos No, precisamente Este agujero mágico Es con el que ustedes podrán conocer El mundo de los objetos inanimados Uy, pues con las ganas de postre que tenemos Me gustaría hablar con un plátano Toño, tienes razón Pero se necesita cerrar los ojos, cruzar los dedos Y con eso llegarán al mundo de los objetos inanimados Estamos listos Bueno, a ti te toca primero, Toño Anda, niño Eso, sin miedo Ahora es tu turno, Mayo Ánimo Respira profundo A ver las manos arriba Y abajo Mira El plátano Es sensacional Tantano y fácil de pelar Y lleno de vitalidad ¡Caramba! ¡Qué bueno que está! Ninguna otra fruta igual A mí me gusta una bestialidad Comiendo plátano Es fácil crecer tan grande como un oso Para no quedarte enano Debes comer mucho plátano La abeja es un papis Porque hace miel solo para ti Y las hormigas buscan miel Y saborean cuando menos sien Lo más vital de esta vida Lo tendrás Con mucha miel Te llenarás ¡El plátano! Es sensacional Tan sano y fácil de pelar Tan rico y lleno de vitalidad ¡Caramba! ¡Qué bueno que está! Ninguna otra fruta igual Y a mí me gusta una bestialidad Cuando comas un fruto Con espinas por fuera Si te picas la mano Te picas en vano Tomar espinas por la mano es malo En vez de la mano siempre se usa un palo Más fíjate bien Usarás la mano Cuando tomes la fruta Del plátano Lo más vital de esta vida Lo tendrás Con mucha miel Te llenarás ¡El plátano! Es sensacional Tan sano y fácil de pelar Tan rico y lleno de vitalidad ¡Caramba! ¡Qué bueno que está! No hay ninguna otra fruta igual Y a mí me gusta una bestialidad ¡El plátano! Es sensacional Tan sano y fácil de pelar Tan rico y lleno de vitalidad ¡Caramba! ¡Qué bueno que está! No hay ninguna otra fruta igual Y a mí me gusta una bestialidad ¡El plátano! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué loquiur! ¡Lepe, Pepe! ¡Lepe, Pepe! ¡Ay, pero qué te pasa! ¿Qué maneras de entrar así a la casa? ¿Qué te pasa? Sí, papá La última vez que te vi tan contento Fue cuando mamá te dijo Que ya no ibas a lavar los platos ¡Eh, Lepe! ¡Ay, Pepe! Le pepegamos ¿A quién le pegaron? ¿Otra vez con pelas callejeras? No, 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 mi vida No, no, no me malinterpretes Es que somos ricos ¡Inmensamente ricos! ¡Ay, no me digas eso! ¿Qué me da? Sí ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿De veras somos ricos? Sí, mi hijita Le pegamos a los pronósticos deportivos ¡Y somos riquísimos! ¡Ah! Entonces esto tenemos que festejarlo Dando una gran cena ¿Qué digo cena? Una ambitud Oye, mamá ¿Y puedo invitar a mis amigos? No, no, no Momento de calma Hoy no puede ser, hijita ¡Ah! Ya tienes las ínfulas de millonario, ¿no? Y nosotros te parece muy poca cosa No, no, nada de eso Mi pequeña paloma de capistrano Lo que pasa es que esta noche Tengo una reunión muy importante Una cena Con todos los que ganamos la quiniela ¡Ah! Por cierto Van a llamar del restaurante Y quiero que me hagas el favor De decirles que me llamen allá Para darles el menú Sí, papá Y es muy importante esa cenita Tú dirás, mi vida Se va a reunir la crema y nata de la compañía El director, el subdirector, el jefe, el subjefe Con otro poquito de suerte A lo mejor hasta me hacen accionista ¡Ay, pero se hace tarde! Perdónenme, me voy, mi vida, me voy ¡Adiós, Tati! ¡Qué alegría! ¡Qué suerte! ¡Qué maravilla! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Qué emoción! Yo hubiera volado una cordita de plátano ¡Maybe eso adiós Antonio! Gracias, Simón. Bueno, ¿casa de la familia Urdieta? Sí, hablamos de la compañía Coma Lo Que Pueda para que nos ordene lo que van a querer para el menú de la noche. ¿Menú? Sí, sí, lo que ustedes quieran comer esta noche. Usted dígame y nosotros lo dispondremos. Mayu, que podemos ordenar lo que queramos para la cena. ¿Todo lo que queramos? Sí, pues ordena. Está bien, tome nota. ¡Ay, qué felicidad estar en casa! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes en ese estado? La cena. ¿La cena? Sí, la cena, la famosa cena. ¿Qué pasó con la cena? Pues que cuando llegamos ya alguien había ordenado lo que nos tenían que llevar de cenar. ¿Y qué fue lo que les llevaron para cenar? ¿Que qué nos llevaron? Compota de plátanos, machaca de plátanos, plátanos en almíbar, plátanos con crema. ¡Iba a rematar! ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, como menos le variaron. ¿Tú crees? Era una fresa por cada 20 plátanos. Bueno, pero eso no importa, homobono. Somos inmensamente ricos. ¿Cuánto fue lo que nos sacamos en los pronósticos deportivos? Bueno, verás, realmente no fue un primer lugar. Fue un honrosísimo segundo lugar. ¿Pero cuánto fue lo que nos sacamos, papá? Ah, también hay que tomar en cuenta que... ...pues que fueron muchas las personas que acertaron al... ...al segundo lugar. ¿Pero cuánto nos sacamos, papá? Ah, y también tienes que tomar en cuenta, hija mía, que... ...que fuimos muchos los que compramos la quiniela muy... ¡Ay, me haces favor de decirme cuánto fue lo que nos sacamos! Sí, sí, mi vida, sí, 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 pero tranquila, 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 tranquila. Verás, pues, como les decía, tomando en cuenta que... ...que fueron 958 personas las que atinaron a segundo lugar... ...y también tomando en cuenta que... ...fuimos 20 los que compramos la quiniela deportiva... ...pues nos viene tocando... ...la fabulosa cantidad de... ...26.50 cada uno. Pero, pero no es todo, cariño. También debemos una cuenta al restaurante... ...de 7.998 pesos por concepto de postres de plátano. Amor, bueno, corre. Pero, mi vida, no te pongas así. Por favor. Corre. Cariño, ten en cuenta que estoy muy malito de mi barriguita. ¿Eh? ¡Corre! ¡Así no te voy a poner a saber lo que... ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Corre!